Damas y caballeros, desde las tierras más lejanas, incluso más de lo que pensáis, hoy actúa mi compañía, la que todos esperáis. Comparcistas de la legua, cómicos del 3x4, bohemios, ambulantes, por tanta fama enviosados. Son ejemplo para nadie y por eso cada noche yacen apartados. Mas no tema el respetable, que hoy, hasta que caiga el sol, la divina nos deleita con su representación. ¿Hasta aquí nos trajo el mapa? Vaya giro de guión. Actúa en tierras mejores. Hoy no siento inspiración. Hago mutis por el foro y comienza mi función. Como veis, vengo de fuera, exiliado y sin bandera. Soy artista de la escena y en esencia un figurón. Un bohemio y su carreta, con un viento en la maleta, que recorre las fronteras en busca de una ovación. Y aunque la gente me quiera y me dola el mormito, por contrato a una lengua, por contrato a una lengua, duermo tras cada actuación. Escondido en las caretas, siempre lanzo algún hermón. ¿A quién maneja las riendas? ¿Quién es el sainante de gobierna? ¿Cuál si fuera tú el bufón? ¿A quién vuelve un espermento este mundo del revés? Mientras llego sin sustento, mientras llego sin sustento, al final de entregués. Esta es nuestra compañía sin Dios, pero con propiedad. Si hubo divina comedia, la comparsa es mi tragedia. Mi divina obra maestra. Y aunque el poder ya no va a sediar, no ente lomba este teatro. Y en el corral de la comedia, hoy tenemos tres por cuatro. Esta no fue mi última letra, que me lo prometí por tu hogar. Siempre te guardo una cuarteta, aunque vuelvas a una lengua. Desde nuestra parte, hoy llegamos a tu casa. Comienza la función de nuestro límite. Camas y caballeros, salgan de los portales, que febrero se nos pasa. Y vuelven por Cañabanes. Nuestra divina comparsa, 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 nuestra divina comparsa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cultura de un pueblo pobrecito, de cortijos, patrones y mendigos, de enchufados, callados y vendidos, de unos pocos por un trozo de paz. Servilismo y pobreza perpetuada, una mafia sin más. Ya no eres todo el minero, son cuarenta años de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hvale! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Y a su inocente manera no pide ni espera más que un corazón. Cuando en medio de la noche el llanto viene a por él. No distingue a quien le mece la puna, ni la forma del cuerpo que lo escucha. Ni la voz de la nana le preocupa, siempre y cuando la canten para él. Ni la mano que agarra en cada paso sin dejarlo caer. Un niño no pregunta si es un hombre o una mujer. Cuando en la escuela el corre hasta los brazos del que mira desde fuera. Niño solo no da cuando nadie está, nadie lo espera. Y tienes que llegar tú a decirte una emoción. Mejor que cosa de dos ni ninguno marijón. Con casi diez de mil niños a dos padres en un centro desesperado. Con cuatro millones de votantes son ruego. Nadie tenga un padre como tú y como ellos. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Divino carnaval! ¡Qué paradoja que tú me llames a todo! Si tu sonrisa es un maquillaje y toda tu vida sigue un guión El productor te prepara a ti tan cámara y acción Ya tienes nueva publicación Y no varas de rodar esa trama tan ficticia Tu tráfico de día de éxito y amor Mi papel es saber que mi vida es un sainefe Y tú vives una superproducción Pero a mí me da igual tu ficción y tu mentira Aunque puede que ahora esté actuando yo Solo quiero seguir mi camino Y no necesito interacción Y en el fondo este drama es el tuyo Porque yo me voy, yo me voy, yo me voy Y acercar mi ensino La hoguera quemará ¡Divino carnaval! ¡Divino carnaval! ¡Divino carnaval! ¡Divino carnaval! ¡Buen trabajo compañía! ¡Qué bonito, tan divino! ¡Que no se nos quede nada! ¡Donde nos lleven nada! En el camino es donde encontré mi felicidad, mi forma de ser. Siempre disfrazado de otra verdad, pero sin mentir, tan solo actuar, tan solo cantar, tan solo cantar, solo es carnaval. Siempre te estaré esperando, siempre regresando, siempre improvisando, un nuevo teatro. Tú siempre inspirando, siempre separando, al final del acto, desenmasarado. Tú eres tan divina, niña o tan humana. En el camino es donde encontré mi felicidad, mi forma de ser. Siempre disfrazado de otra verdad, pero sin mentir, tan solo es carnaval, tan solo actuar, tan solo cantar, tan solo cantar, tan solo cantar, carnaval. ¡Qué bonito, tan solo cantar, carnaval. ¡Buen trabajo acompañado! ¡Buen trabajo! ¡Eso es力a, carnaval. ¡Es un ejemplo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Gracias.